Esto acá no ha traído muchos beneficios porque esta es una zona turística, como todos saben, del Valle Lunarejo, y esto estaba un poco medio caído por el tema de la ruta, pero ahora como que se ha aumentado mucho la parte turística, se ha incrementado mucho. A mí me ha traído un beneficio muy grande, porque si trae a todos los vecinos, me trae a mí también, porque todos dependíamos de la ruta, el tránsito de la ruta. ¡Gracias!